Al no registrar graves daños por el sismo del pasado 19 de septiembre, en Tlaxcala la actividad turística se mantiene activa y opera con normalidad, así lo informó el secretario de turismo en la entidad, Roberto Núñez Baleón. Pero una vez que logramos constatar que la mayor parte de los lugares donde se prestan servicios turísticos está en óptimas condiciones, que la conectividad carretera es buena, que los lugares y turoperadores están trabajando de manera normal, nosotros también ya emitimos comunicados al respecto para que la gente, los visitantes, los turistas estén enterados y con confianza vengan a Tlaxcala. Sostuvo que gracias a la estrategia de promoción del Estado en el resto del país, el flujo turístico se incrementó hasta en un 7% en comparación con el año anterior. Y tenemos el resto de los meses del 2017, actividades que van a permitir que la gente siga viniendo a Tlaxcala, la feria a Tlaxcala, la actividad de Todos Santos, las vacaciones decembrinas, entonces todo esto creo que tendremos la posibilidad de que el turismo crezca y cubramos esa expectativa que de inicio se planteó la administración. Reiteró que los monumentos históricos de la ciudad capital se encuentran operando, salvo la iglesia de San José que resultó con afectaciones. No obstante, instancias estatales y federales trabajan para su reconstrucción. Asimismo, los pueblos mágicos de Huamantla y Tlaxcala, la actividad turística transcurre sin contratiempos o riesgos. Adán Morales, Ahora Noticias.